TURBO FOSTON TURBO FOSTON VAMOS A DEMOSTRAR A NUESTRO AMIGO COPIA AL CARBÓN DE SU DE SU CARNAL MARLY VENGA VAMOS A VER COMO NOS VA QUÉRATE NO SALTES MIJO NO SALTES PORQUE ME PONES NERVIOSO A VER VENGA TOMA 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 YA NO 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 VAMOS 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 A VER ABAJO 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 SEÑORES DEJATE ENTRE ESTE DEJATE ENTRE ESTE DEMONIOS ESTE GUEJUGA MUCHO ABAJO VAMOS A TENER QUE DARLES TODO GOLPES ARRIBA JAPS PURO JAPS NO 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 OY CABRÓN DIO 17 VUELTAS EL HIJO DE SU MADRE AQUÍ LO TENEMOS PARA RECIBIRLO CLARO QUE SÍ VÁYASE A SENTAR A LA ESQUINA SE LE NOTA CANSADO VÁYASE TOMAR UN POQUITO DE AIRE A SU ESQUINA AMIGO VENGA AQUÍ LO TENEMOS LO TENEMOS CONTROLADO ESTE ES EL INICIO APENAS ESTE ES EL INICIO TÓMELA 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 YA GUÁRDEME ESTOS PUÑOS EN SU ROSTRO SEÑORES VENGA VENGA LE TENEMOS UY DIOSITO SANTO ME ACABA DE ESTROSAR EL HIJADO Y SE PREGUNTA NADA MÁS TIRARME NOQUEARME PERO VAS A VER VAS A VER YA SENTÍ TU RITMO MI AMIGO Y VÁYASE A DESCANSAR A TOMAR LA SIESTA YA NO TE LEVANTES AMIGO YA NO TE LEVANTES PARA QUÉ QUÉ NECESIDAD A VER AQUÍ VIENE EL VIENE 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 NO SABES NO SABES NO SABES QUÉ ONDA UHHHH ME FINTÓ ME HIZO LA FINTITA COMO QUE VENÍA SU SPECIAL PERO DIJO A LA VEZ NO OY CABRÓN PERO ESTE LO TENÍA GUARDADO EN LA MANGA TE VA A DEJAR QUE ME PEGUES AUN ASÍ SI LO HICISTE PERO VAS A VER VAMOS PAREJO ESTA BATALLA ESTÁ PAREJA VENGA NO NONONONONO NO NOOOOOO VENGA 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 TENEMOS QUE HACERLO TENEMOS QUE HACERLO NOOOOOO SEÑORES NO MUCHACHOS NO TENEMOS QUE TERMINAR ASÍ QUE TRISTE QUE BATALLA TAN SUCIA QUE BATALLA TAN FEA No se puede, así no se puede Venga, vamos a contender de nuevo Por el campeonato jamaiquino Del reggae No sé si lo tenga, pero la neta por su apariencia Tal vez diga, sí, sí, ahí tiene uno Guardado A ver, este güey me juega mucho abajo, ¿no? Así casi no va hacia arriba Así es que tengo que cuidarme De sus golpes traicioneros Al hígado Traicioneros al hígado Se me quitó mi especial, señores Se me quitó mi especial, demonios Venga, venga, venga Venga, lamita, échame Échame pinches porras, cabrón Si no, ¿cómo? Venga Venga, venga Ándale, ándale Ándale, ándale, ándale Guárdeme esos golpes En el hígado, mi amigo Órale Váyase descansar Es hora de tomar la siestita A la camita A la camita Así vamos a hacer como en la tele Que hacen como 47 anuncios Por cada palabra que dicen Así como ¡Oh, dale, qué golpe! Y la nueva camioneta de Ford ¡Claro que sí! Aquí lo tenemos Y el pinche y la... ¿Cómo se llamaba esa pinche... ¿Cómo se llamaba esa pinche camioneta? ¡Oh, hijo de tu madre! Ándale la pendeja ¡Y la chillena, papá! ¡Cómo no! Ya me acordé de esa pendeja ¡Órale, hijo de su madre! ¡Órale, órale! ¡Uy! ¡Ah, no, no, no! ¡Esos entran bien, cabrón! ¡Oh, me distraje por andar pensando En la pinche camioneta! ¡Vale, madre! ¡Eso! Quédate ahí Ya, por favor Ya me cansé, güey Quédate ahí ¡Uf! ¡Ah, espérame, güey! ¡Espérame! ¡Estaba viendo el control, amigo! Vas a ver Eso no se vale Eso no se vale Vas a ver, mijo Vas a ver, mijo Viste con la furia mexicana ¡Ay, no mames! Siempre me entran los dos, cabrón ¡Ve! ¡No más! ¡No más! ¡Eso me faltaba, mi amigo! ¡Levántate, carnal! ¡Levántate, carnal! ¡No, no, 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 güey! ¡Pero sí! ¿Estás viendo, hijo? ¿Estás viendo, hijo? ¡Estás viendo! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Que vienes a perder otra vez Con el mismísimo Bob ¡No, mames! ¿Dónde estás tan lipo Para que me eche porras? ¡Demonios! Venga, la tercera es la vencida La número tres Es donde Ganan las leyendas En el tercer round Vamos directo Directo a la quijada ¡Ay, me pegó primero! ¡Maldita sea! ¡Eso es mal! ¡Acábala para mí! ¡Venga, venga, Bob! Me voy a esperar así, wey, vamos a jugar inteligente ¡Ay, cabrón! ¡Vale, vale! ¡Ay, cabrón! Es que este gabón Entra sabroso El hijo de su madre Venga, venga, tengo listo Lo tengo listo, hijo Lo tengo listo, hijo ¡Vale, vale! Se dije que lo tenía listo ¡Lo tenía listo! ¡Ah, se agachó el cabrón! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Ya lo tenía listo, amigo! Yo sé que te vas a levantar Así es que venga Deja de fingir, amigo ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, estaba... Estaba mohadeadito Y ahí voy ¡Ah, su madre! ¡1, 2, 3! No, 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 no Esa sí me la aplico sabroso, eh La verdad ¿Para qué te digo que no? Sí, sí ¡Órale, órale! Ese ya no... Pinche reguilete Ya no entra, cabrón Ese ya no entra, hijo Hijo de tu madre Es que este güey Es muy rápido El hijo de su madre ¡Ve, güey! ¡Oh, mames! Entra doble ¡No, no, no, no! No me pegues otra vez No me pegues otra vez Abajo, abajo Te espero, te espero Abajo Arriba, arriba, arriba ¡No, no, no! ¡Ah, pendejo! Vi cómo se agachó, güey Vi cómo lo hizo Y aún así fui A darle un chingadoso ¡Venga, güey! Ahora sí te voy a noquear, cabrón No creo ¡Oh, me entró uno nada más! Bueno, si ya es ganancia, hijo ¡Ay, güey! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! Algo dice ahí al lado Pero no estoy poniendo atención, cabrón ¡Ándale! ¡Ándale! Y nada más cualquier respiro Y me va a mandar a dormir, hijo Y nada más cualquier cosa ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Demonios! ¡Yey! Como dice el cabrón No woman no cry Puto Digo, cabrón ahí, ahí, todo derrotado no, no me voy a retirar wey, pero pues, ve mi record wey, ocho ganadas, nueve perdidas cabrón, la venta se está muy muy, muy, muy pasado de lanza vamos a ver, vamos a ver mira como me preparo, mijo, así como el canelo chécate, eh la gloria me espera, mis amigos la gloria me espera vamos, vamos, vamos tenemos que que tirarlo continuar mi amigo, continuar rayos y apenas es el primero wey, apenas es el primero de esta liga ya mayor es que tuve que subir de peso para acoplarme en esta liga y toda la onda así que entiéndanme chavos, entiéndanme ay, ya entro muy rápido ya entro muy rápido, aquí lo tenemos a bicho Bob Marley combinación con Snoop Dogg te entra todo hijo, te entra todo ay, me cagué porque si no tuviera esa defensa automática me madreaba es que este wey lo estoy viendo y no me doy cuenta estos wey son por abajo al menos no alucinarme con los ataques sabes venga, venga, venga venga, venga eso, eso ah, si ya te tenía cabrón, yo iba a pegar primero vale pónale, pónale abajo hijo de su madre ay, cabrón no, no, no ya, ya, ya me tienes hasta la madre hijo, ya me tienes hasta la madre venga, venga, venga venga aquí te tengo hijo aquí te tengo preparado en el higadito en el higadito papá vais a meditar a la esquina esquivando esquivando una y una y una y una no tengo los cines pa eso eso venga esquivando 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 ay no se sin troca di que no me pegó porque no apreté ningún botón wey rayos todos en la pancita todos en la pancita no puede ser pensé que me lo había quitado venga 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 no hay problema no hay problema ya lo tenemos aquí medido al hijo este que dice mamá no me distraigas ahorita wey que dice Bob no se no se que significa eso serán términos de box porque la neta no entendí hijo de su madre es que siempre me pinta que va a pegar vale arriba arriba ya se me había olvidado como era pegarte en la cara mi amigo hijo de tu madre siempre entran los dos uy cabrón hijo de tu madre esto borrúce nos pegamos los dos nos pegamos los dos no te voy a dejar aaaah la injustamente no te voy a dejar de pegar y dejé de pegar y me me tiró ¿verdad? rayos 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 Bob time to shock and jive pero es él quien me lo dice o mi entrenador o quien carajos pero toma vete a dormir hijo ya quédate ahí ya quédate ahí no te he podido conectar ningún especial hijo por eso no te vas a dormir cabrón permanentemente te vas con jesus te vas con ala o quien sea con el que creas cabrón en Bob Marley cabrón vale vale te tengo ya el timing hijo tengo el timing con que no me conectes los dos de siempre esos maldita sea maldita sea no no mames esta cabrón que buena que buena que buena que buena que buena que buena le estamos haciendo papá ah como pudiste ah se acabo el tiempo que pelea tan cabrona estuvo esta no manches tuvo tan 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 ruda que se fue a al tiempo y obviamente ahí perdí jaja bueno hasta aquí este video señores de esta de esta serie de box este se está poniendo bueno no se pierdan lo que se viene porque ya tenemos el campeonato a la vista ya este ya lo medimos ya lo medimos ya no más es cuestión de noquearlo al menos ya permanentemente para que se quede ahí en la lona y ya con eso pero entonces hasta el próximo video los espero para ser testigos de como nos convertimos en campeones del mundo de box peso ligero chas el matón Billy va por va por todo va por el cinturón hasta el próximo video bye